Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, qué gusto, qué placer poder saludarles y bueno hay noticias, noticias importantes respecto a uno de los legionarios de Panamá allá en Europa Estamos hablando de José Córdoba, creo que ya les he hecho varios videos respecto a Córdoba y sobre su futuro que parece que no va a durar mucho en la liga de Bulgaria con el Epsky Sofía en donde es figura, es la figura de este club y como les dije no va a durar mucho, parece que ya dos equipos de Europa están fuertemente interesados en este jugador al menos esa es la información que ha surgido en las últimas horas respecto a la prensa canalera que ha informado sobre el interés de otro grande de Europa otro grande de una liga importante de Europa y estamos hablando de que la semana pasada el Panathinaikos de Grecia se reveló según medios en Europa, según medios de Bulgaria indicaron que el Panathinaikos tendría interés en hacerse con los servicios del canalero pero nada oficial, nada asegurado y ahora surge la noticia importante de que el Besiktas de la primera división de Turquía estaría con mucho interés de fichar al canalero así como lo escuchan, el Besiktas querría fichar al panameño esta información la dio el periodista deportivo canalero Álvaro Martínez conocido como Duro al Hueso allá en Panamá ha dado esta información que fuentes le informaron que el canalero habría despertado el interés de este gigante de Turquía estamos hablando de un equipo grande de Turquía el Besiktas ha sido 16 veces campeón de la liga de Turquía 10 veces campeón de la copa de Turquía y 9 veces campeón de la supercopa de ese país es un equipo grande, estamos hablando que es de los 3 mejores equipos de allá de Turquía porque en primer lugar está el Galatasaray, después el Fenerbahce y finalmente el Besiktas son los 3 equipos que dominan la liga y los históricos de esta liga y parece, según la información de este comunicador, José Córdoba despertó el interés de este equipo nada oficial, nada concreto, solamente despertó el interés me imagino que lo han de estar sondeando, lo han de estar viendo y quizás pues entrar en alguna conversación con su agente o con el mismo club pero todavía no hay nada confirmado esto es lo que se maneja hasta el momento de este segundo equipo que se interesa en el defensor panameño de 23 años está muy joven pero como les dije, la liga de Bulgaria no me parece que sea una liga para seguir creciendo me parece que ya deberá su agente, me imagino, tiene que empezar a buscarle mejores lugares y parece que se está moviendo porque si el Panathinaikos y el mismo Besiktas están interesados en él es porque ya hay movimientos para que el jugador sea más observado y vamos a ver si en este mercado de invierno que inicia el mes de enero logra salir de Bulgaria porque como les dije, esa liga no es la mejor que digamos en Europa pero le está dando buenas condiciones al jugador y lo mantiene a tope ya se ganó el puesto en la selección y ahora pues probablemente se pueda ganar un pase a una liga importante la liga de Turquía es mucho más importante que la de Grecia eso sí, está un poco más arriba pero tampoco son top 5 que digamos pero para él, que está joven, que tiene toda una carrera por delante le va a servir para seguir creciendo y acercándose a todas estas grandes ligas y empezar a mostrarse ante el mundo vamos a ver en qué culmina esto si surge más información como siempre, lo sabrán aquí en el canal así que suscríbanse y activen la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.